donde no pudimos pasar y lastimosamente estamos afuera. Personalmente esperaba un poco más la gente, fue un lindo recibimiento, pero creo que las grandes hinchadas se ven en las derrotas y lastimosamente esta vez la gente estaba nada más mirando el partido, esperando que el equipo haga los goles como para clasificar y ahí empezarse a alentar. Yo creo que también la gente tiene que dejar de ser un poco, vivir el resultado, porque es muy fácil colgarse el éxito cuando el equipo anda bien, la gente viene a llenar, pero cuando el equipo anda mal y no se consigue los resultados, creo que ahí se ven los verdaderos hinchas. Seguramente el próximo partido vamos a jugar al estadio casi vacío, como se dio contra el 3 de febrero, equipo más popular y que recabe tan poco. La verdad que, como te digo, ojalá que la gente deje de ir un poco el resultado.